El servicio de mensajería de WhatsApp tendrá en la apertura de la aplicación un nuevo menú de emoticones que permitirá a sus usuarios responder los mensajes sin abrir el teclado. Este mes de abril, WhatsApp, la aplicación de mensajería con mayor número de usuarios en el mundo, está poniendo al servicio de sus seguidores diferentes cambios para que tengan más facilidades de comunicación. Ahora sí empecemos a hablar acerca del tema. La primera es que habrá un método de reacción inmediata ante mensajes que lleguen al celular con un emoticono que aparecerá sin tener que buscarlo en la parte baja del teclado, sino ante el solo tacto sobre la pantalla. Por el momento estarán disponibles siete gestos en las caritas conocidas en español como emoticones, el de la risa, el de la tristeza, el de llanto u otros tres más, con el que quien responde evitará el uso de las palabras y se limitará a expresarse con la emoción que siente. Otro cambio estará en la sección para editar fotos en donde se añadirá la opción de pixelar la parte de la imagen deseada o toda, para poder distorsionarla o semiocultarla, por ejemplo, si lo que allí se muestra es contenido sensible por el drama que exhibe o por la conducta agresiva o sexual que contenga. Este nuevo servicio protegerá sobre todo a los menores de edad. Un tercer nuevo cambio consistirá en que ciertos contenidos de la plataforma de Instagram podrán reproducirse en WhatsApp directamente sin tener que transportarlos o copiarlos de un lado a otro. Y una cuarta innovación será la posibilidad de poder limitar, según nuestra propia selección, a las personas que podrán ver la última conexión y nuestra foto de perfil, en un intento de resguardar la privacidad de un mundo tan inhóspito como puede llegar a ser el virtual. Estas nuevas opciones estarán disponibles en las versiones más modernas de WhatsApp y se irán poniendo a disposición de los usuarios de manera escalonada.